Las alzas se imponen en los índices europeos este martes pero son unas alzas contenidas. Se nota que los inversores se mantienen muy cautelosos por todo lo que tiene que ver con el coronavirus y que de momento no quieren reaccionar con demasiada fuerza hacia arriba. Hoy la excusa para justificar este rebote es la posibilidad de que China ponga en marcha medidas de estímulo para paliar los efectos del coronavirus. De momento no hay nada confirmado pero las plazas del viejo continente han decidido reaccionar con subidas. Subidas que en el caso del IBEX 35 a estas horas son del 0,3%. El selectivo enfila el camino hacia los 9.900 puntos. No consigue avanzar con más fuerza porque los bancos están sirviendo de obstáculo en esta jornada. Estamos viendo descensos destacados especialmente en CaixaBank pero también en BVA o en otras entidades. En el lado positivo del IBEX tenemos que hablar de las alzas en IAG impulsado por el rebote importantísimo que se está viendo en el operador anglo-alemán TUI que está subiendo más de un 12% después de mejorar sus previsiones de ingresos. Estas subidas en TUI están sirviendo para animar no sólo a IAG sino a otras empresas del sector turístico y de viajes como por ejemplo EasyJet o Air France. Aparte de todo el tema del coronavirus también se habla mucho de la inestabilidad política en Europa. Se sigue analizando esa irrupción con fuerza del Sinn Féin en el gobierno irlandés e igualmente se sigue hablando de los problemas para suceder a Angela Merkel como canciller en Alemania. Todo esto dicen los expertos añade más incertidumbre a la zona euro en un momento que no es el más propicio para que haya esta inestabilidad en Europa cuando se está negociando con Reino Unido o cuando los países europeos tendrían que estar afrontando reformas que no llevan a cabo y que el BCE no para de reclamar. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas los tenemos subiendo ligeramente. Ya saben que al otro lado del Atlántico hoy y mañana hablará Jerome Powell presidente de la Reserva Federal ante el Congreso. Muy pendientes de todo lo que tenga que decir Powell sobre la política monetaria.